Hola amigos del software libre y la edición multimedia. Continuamos con el laboratorio audiovisual en GNU Linux y vamos a continuar aprendiendo nuevas cosas de Selscript para poder automatizar nuestras actividades. Para ello utilizaremos nuestro editor de textos favorito, en mi caso BIM, pero podéis utilizar cualquier editor de texto plano, G-Edit, IMAX, lo que queráis. Como siempre empezamos los scripts con almohadilla exclamación barra BIM barra BAS para indicar cuál es el intérprete que queremos utilizar y continuaremos, como el otro día, ya que estamos evolucionando lo que ya hemos aprendido, a hacer una comparación. IF, es decir, si ocurre lo que se está comparando, entonces haz algo. En este caso, guión Z es para saber si la cadena está vacía y dólar 1 es el primer parámetro que le pasamos al script. Entonces escribe eco, F-H-O, hola mundo. Else, es decir, si no se cumple esa condición, escribe otra cosa, eco, dólar, eco, hola, dólar 1. Es decir, hola y el primer parámetro que le pasemos. Y si no está vacía el segundo parámetro, para decir que no se cumple una condición, lo que tenemos que hacer es escribir exclamación antes de la comparación. Ya hemos aprendido que guión Z es si está vacía una cadena y para decirle que si no se cumple una condición, en este caso si no está vacía, es con una exclamación delante. Aquí y en cualquier comparación que hagamos en Salescript. Otro concepto nuevo que estamos viendo ahora es que podemos encadenar los IFs. Es decir, podemos hacer una comparación y dentro de esa comparación volver a hacer otra. Podéis ver en pantalla que hemos incluido un IF dentro de otro IF. Y podríamos concatenar tantos IFs como queramos. Entonces, si le pasamos un parámetro, el segundo parámetro, una ciudad, le preguntamos qué tal el tiempo en esa ciudad. Vamos a comprobarlo. Como siempre, chmod más x, el nombre del script, para dar el permiso de ejecución, punto barra, el nombre del script para ejecutarlo. Si no le pasamos parámetro, pone hola mundo. Si le pasamos un parámetro, pepe, pone hola pepe. Si le pasamos dos parámetros, pepe y Zaragoza, es decir, un nombre y una ciudad, nos devolverá, hola pepe, ¿qué tal tiempo hace en Zaragoza? Vamos a continuar con los argumentos haciendo un script nuevo, bimargumentos.sh almohadilla, exclamación, barra bim, barra bas. No os olvidéis nunca de escribirlo, que a veces se olvida y no lo podemos ejecutar porque se nos ha olvidado. Vamos a aprender un concepto nuevo que es dólar almohadilla. Dólar almohadilla lo que hace es decirnos el número de argumentos que le hemos pasado al script. Y dólar cero, como vimos en el anterior capítulo, es el nombre del script. Otro concepto nuevo es dólar asterisco, que nos muestra todos los argumentos. En este caso, si ponemos simplemente argumentos.sh, no dice nada. Si le pasamos varios argumentos, nos lo muestra. Y nos dice que ha pasado cinco argumentos. En este caso, si le pasaremos más, pues tendrían más. Vamos a continuar mejorando un poquito este script preguntándole si dólar uno está vacío. Si dólar uno está vacío, obviamente es que no hay dólar dos, no hay dólar tres, no hay dólar cuatro y no hay dólar cinco. Es decir, no hay ningún argumento. Entonces, repito los de los ifs para acostumbrar a que preveamos los posibles errores. Nosotros cuando programamos, muchas veces si utilizamos solo para nosotros, ya sabemos cómo utilizarlo, pero generalmente no utilizamos solo nosotros nuestro script, sino que se lo pasamos a alguien y entonces tenemos que prever los posibles errores que haya antes de que se ejecute el script. Entonces, comprobaremos si no hay argumentos o si solamente hay uno. Cuando escribimos if dólar uno, nos dará correcto, es decir, se ejecutará, si esa cadena tiene algo. No hace falta siquiera, como veíamos, para que me apetecía hacer esta evolución, el comprobar que está vacío o que está lleno, sino que si hay algo, con if, nombre de la variable, con el dólar delante, nos devolverá si tiene o no tiene contenido esa variable. ¡Gracias! ¡Gracias!